En esto vamos a crear la cuenta de Cloudinary Cloudinary es una herramienta de terceros es un API que está disponible en línea y permite almacenar tanto imágenes como archivos creo, si no me equivoco, que es hasta 2 MB para crear la cuenta es muy sencillo, nada más uno le da registrarse y va poniendo las credenciales necesarias para poder hacer todo el proceso ok, entonces vamos a poner ahí lo que se va a colocar es la información propiamente del grupo es importante saber que aquí se va a usar si estamos trabajando individualmente mis credenciales o mi información si estamos en grupo la información del grupo por lo tanto aquí voy a poner mantis senfo el email es mantis senfo arroba gmail punto com la contraseña voy a ponerla por ahí costa rica teléfono es opcional compañía es opcional interés primario le voy a poner otro ok me van a asignar por defecto un nombre en la nube en la nube es como un identificador en la nube esto lo puedo modificar y ponerle aquí mantis senfo no me permite el guión bajo entonces lo voy a poner así pegado le doy crear cuenta si todo está correcto debería redireccionarme a un dashboard principal esa pantalla de inicio perfectamente la puedo omitir es nada más una ayuda y lo que me interesa aquí es lo siguiente observar el cloud name observar el API key que es lo que vamos a estar ocupando para el proceso en buena teoría al haber hecho el registro debería llegar eventualmente aquí está un correo para verificar la la clave verdad y el correo electrónico hay que darle clic para que todo esté verificado y quede ya funcionando correctamente a partir de aquí nosotros en Cloudinary lo que vamos a poder tener es un lugar donde vamos a almacenar todas las imágenes o documentos todas esas imágenes que saca aquí son de prueba y nosotros lo que realizamos es básicamente poder usar esto y Cloudinary nos devuelve un URL un URL para las imágenes que están almacenadas además de este proceso que es el básico de crear la cuenta hay que hacer un último paso y es aquí en settings hay que darle clic y buscar en la opción de upload que es el que tiene toda la información para poder definir cómo se van a subir las imágenes bajar hasta donde dice esta opción que prácticamente lo que nos va a permitir es subir fotografías o subir imágenes sin necesidad de tener que hacer un inicio de sesión dentro de Cloudinary es decir nos vamos a tener que usar un API para conectarnos y iniciar sesión con Cloudinary entonces lo habilitamos y vean que él genera lo que se llama un preset este preset es la tercera cosa que ocupamos ok por lo tanto esto yo le puedo cambiar el nombre igual y aquí le podría poner el nombre que yo desee mantis por ejemplo y nada más le doy save esto significa que ocupamos tres cosas ok de Cloudinary lo primero que ocupamos es el cloud name que viene siendo el que teníamos en el dashboard en este caso el cloud name es mantis info lo segundo es el API key ok este API key también lo obtenemos de aquí y lo vamos a ocupar y lo tercero que ocupamos es el preset que vamos a utilizar este preset es el que yo creé aquí con el nombre de mantis este preset va a estar únicamente para efectos de este video entonces después de este video yo voy a obrar este preset para que no puedan utilizarlo y que usen los suyos propios y no llenen ahí de información esas son las tres cosas que ocupamos ok tener a mano tienen que anotarlos tienen que tenerlos ahí resguardados y con eso podemos pasar ya a hacer el código propiamente ok ¡Gracias!